Amigos, se acaba de publicar el adelanto exclusivo del próximo video de Fede. Por lo que vemos ha bajado al piso 6 y ha encontrado esto. Es una locura, por lo que vemos es una abuelita, y griega a más personas con problemas físicos, vemos que hay una persona deforme, posiblemente fueron personas que experimentaron con ellos el Dr. Lizarraga. Repito, es una locura, ya quiero ver qué sucedió el día de mañana. La abuelita que está ahí puede ser solo una máscara. Y si es el caso, pudo ser usada para engañar a mucha gente, ella podría ser la madre de Lourdes. No inventen amigos, necesito respuestas. Ya quiero ver el video. Gracias. 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 Gracias.